Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli, un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible que Radio Natividad llegue a ustedes todos los días, en todo el horario que tenemos de programación. Un saludo también. Mi nombre es Joan Parilli. Espero que nos acompañen en la próxima hora de programa y, por supuesto, como siempre, vamos a iniciar con nuestro momento de oración. En el Señor está nuestra esperanza, dice hoy la ejaculatoria. Y, como siempre hemos mencionado en el programa, pues la intención del cantar esta ejaculatoria al inicio es que nosotros podamos tenerla como herramienta de oración. Porque con una melodía esta palabra de Dios, porque esto a final de cuentas lo estamos extrayendo de los salmos, pues nos permite a nosotros profundizar en nuestro vivir, nos permite hablar con el Señor, nos permite alabarle, nos permite decirle gracias, nos permite reconocerle como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo. Y de pronto, pues, se queda usted con la ejaculatoria también para el día de mañana y la sigue cantando, se la comparte otra persona. No olviden que, por cierto, en la página web de la Fundación de Músicos Católicos, que es www.ministeriodemusica.net, ahí usted puede acceder a las ejaculatorias que se han publicado y las puede incluso hasta compartir. Porque es una forma también de evangelizar, de plantearle a otra persona, otro hermano, una forma de hablar con el Señor. Por eso, por cierto, aclaro este detalle, estas ejaculatorias no están pensadas estrictamente para ser interpretadas en la liturgia, porque muchas de ellas, de hecho, la de hoy, no tiene una música que sea específicamente pensada o que cumpla con los elementos solemnes que la liturgia nos permite. Esta es una melodía con la que hoy vamos a hacer la ejaculatoria, una melodía mucho más popular, está basada en un blues y para efectos de evangelización, para efectos pastorales, pues, esto perfectamente nos puede servir. Porque, bueno, quizás al que le gusta el blues, pues, le va a llegar la melodía. El que no, pues, seguramente no les llegará la melodía, si no les gusta el blues. Pero el trabajo, pues, se está haciendo con fines, ya les digo, de evangelización, ¿no? En el canto de las ejaculatorias cuando estamos iniciando los programas. Así que, bueno, pongámonos en manos de Papá Dios y dígamosle al Señor que en Él está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Nuestra esperanza. En el Señor está. En el Señor está. Está nuestra esperanza, está nuestra esperanza en el Señor. Está nuestra esperanza, en el Señor está. Si cantas solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. 0412-667-9976, el número de contacto del programa. Aquí tenemos hoy en Cantemos con la Vida una revisión del texto del Evangelio que por supuesto nos invita a prepararnos día a día y a llevar a cabo estas obras de misericordia. Hoy queremos tratarlo porque recientemente lo escuchamos en la lectura de Jesucristo Rey del Universo. Ese día. Y es necesario pues que nosotros como que repasemos un momento porque hemos llevado una cantidad de programas quizás más de, bueno, todos los programas que llevamos esta segunda edición que son 35. Esta segunda temporada y quizás pues se nos ha diluido un poco en dónde está aquello de las obras de misericordia corporales. Y por supuesto es importantísimo, es trascendental para nuestra vida cristiana estar siempre muy, muy, muy claros de las palabras que nuestro Señor nos expresó y quedaron allí plasmadas en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 25, capítulo 25, versículos 31 en adelante. Voy a leerlo porque así usted recordando las obras de misericordia espirituales y corporales puede con las palabras de nuestro Señor Jesucristo hacer un chequeo de su vida. Ahora, que nosotros, yo debo siempre incluirme porque para nada puedo estar yo alejado de toda esta reflexión. Yo simplemente soy como una especie de corneta más que lo que hace es replicar lo que de alguna u otra manera pues me llega a través de una lectura del Evangelio, alguna lectura de algún libro de un santo. Todas estas cositas que vamos nosotros haciendo acá y estas pequeñas reflexiones siempre en torno a estos principios fundamentales, ¿no? Entonces, si debemos nosotros hacernos esa gran pregunta, estamos, o es más, hagámonos este ejercicio mental. Imaginemos que ya hoy es el día que Papá Dios nos manda a llamar y en función de las obras de misericordia seremos nosotros valorados. Tengamos muy en cuenta siempre cuáles son, rapidito, recordémoslas, las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos, visitar a los enfermos, serían de las corporales, de las obras, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Entonces hagamos este ejercicio. Imaginemos que hoy nos tocó el día y estamos ya allí frente al Señor. Ahora dejemos que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Dice así, Evangelio según San Mateo capítulo 25 y el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de paso y te alojamos desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o preso y fuimos a verte. Y el Rey les responderá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda, Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos ocurrido? Y él les responderá, Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, si hicieron el ejercicio mental de estar allí ya, El día que nos toca a cada uno de nosotros entregar cuentas y nos toque responder a estas preguntas, a este cuestionamiento, que nos revisen en nuestra vida a la fecha, hoy, que ustedes, que todos, yo incluido, estamos escuchando nuevamente la palabra del Señor. ¿Cómo estamos preparándonos para ese encuentro? ¿Acaso le hemos dado de comer, de beber, le hemos visitado? ¿Sí? Está el Señor pidiéndonos obra de caridad, que cantemos todos los días con la vida, no uno que otro día. Porque en las obras de caridad, como ya nuestro Señor Jesús nos lo plasma aquí por escrito, si en las obras corporales, también tenemos que incluir las espirituales. Y aquí no podemos decir, bueno, pero es que yo vivo en un sitio donde no hay mendigos. No sé, de pronto, de pronto podría pasar algo por el estilo, por su mente, ¿no? Bueno, supongamos que es el caso de que, gracias a Dios, usted vive en una ciudad, y lo digo así porque no sabemos, este programa suena en muchos lugares del planeta. Bueno, de repente en su ciudad, en su pueblo, en su sector, no encuentra usted a quién darle de comer. Digamos, me parece complejo eso, ¿no? Difícil, pero bueno, vamos a poner el caso. Pero ahora vienen las preguntas desde el plano espiritual. ¿Acaso no se le presentan ocasiones todos los días para enseñar al que no sabe? Así no sea maestro, ojo, para perdonar al que le ofende, para sufrir con paciencia los defectos del prójimo, para orar, orar. ¿Cómo estamos orando por el prójimo? Tanto el vivo como el difunto, ¿no? Son cosas que todos los días podemos hacer y que quizás no estamos haciendo. Evaluemos esto, porque fíjense, ahí están las preguntas. Esto es como aquellos cuestionarios que nos daban cuando estábamos en primaria. Bueno, capaz que todavía algunas profesoras lo siguen haciendo, ¿no? En otras instancias superiores. Pero en primaria era muy común que la maestra nos decía, a ver niños, copian las preguntas. Y nos daba 10 preguntas. Me dice, esas son las preguntas del examen. Y uno tenía que llevárselas para la casa, investigarlas y estudiarlas para presentar el examen. Bueno, ustedes tienen todos, aquí tenemos las preguntas del examen. Tenemos que llevárselas para nuestra casa. Meditarlas, profundizarlas, reflexionarlas a la luz del Espíritu Santo y ponerlas en práctica. Porque, ¿saben qué es lo bueno? Que aquí tenemos todos los días, como lo que vamos a mencionar, la oportunidad de poder vivir, cantar con la vida, las obras de misericordia todos los días. Para que cuando ya nos evalúen, ¿sí? Las respuestas, que son acciones, que son obras, pues el Señor diga, muy bien, muy bien, benditos de mi Padre. Pidámosle a Dios que así sea, que nos dé siempre esa fortaleza, esa guía y que nosotros seamos dóciles de corazón, mansos, humildes, para poder hacer su voluntad y, por supuesto, cumplir con sus obras de misericordia. Así que, bueno, vamos ya, ya desde hoy, desde este momento, desde este instante a decir, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy estudiando? ¿Cuál de las preguntas no estoy viviendo? ¿Cuál de las otras preguntas he respondido mal? Porque me echo de la vista gorda y paso derecho con esa pregunta porque quizás no me cuadra. O sea, aquello de perdonar al que me ofende, esa pregunta todavía no me cuadra, así que yo no la sigo respondiendo como es debido. Aquello de vestir el desnudo, no, porque es que a mí lo mío es mío y a mí me da, yo soy muy, ¿no? Dicen por allá que hay que golpearle el codo a veces a uno, ¿no? Para poder soltar aquello, el dinerito y darle algo de pronto al desnudo. Incluso, a veces hasta acuesta con la misma ropa, ¿no? Quizás, no, ¿qué es mi pantalón? Bueno, vamos a poner esto en reflexión, como les digo, tal como nos hacían de niños en los cuestionarios. Estudiemos cada una de estas preguntas y que, pues, ya, desde hoy, con la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo, empecemos a vivirlas. Como dice nuestra sección, empecemos a cantar con la vida, que no es otra cosa que amar. Amar, hacer obras de caridad. Vamos con más música. Están escuchando un canto nuevo para el Señor. Están en sintonía de un canto nuevo para el Señor y vamos ahora con nuestra sección para afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Recuerden que, desde el programa anterior, estamos en esta sección aprovechando para afinarnos espiritualmente. Vamos a hacer esas reflexiones en torno a los mandamientos. Y, por supuesto, estamos aún con el primer mandamiento porque tenemos, de hecho, como referencia para que nos permita a nosotros analizar, profundizar, reflexionar en nuestra vida, pues, estamos empleando el libro del Padre Jorge Loring, en paz descanse, que se llama Para Salvarte. Recuerden que ese libro lo pueden conseguir en físico y también lo pueden conseguir incluso gratis en la tienda de Google para que lo descarguen en el teléfono ahora mismo, si así lo desean. No olvidemos, por supuesto, el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en torno a esto, entonces, el Padre Jorge Loring nos ha compartido una serie de preguntas. Voy a repasar nada más las de la edición anterior. Él nos pregunta, son 41 preguntas que le ha hecho nada más al primer mandamiento, ¿no? Bueno, las dos primeras las compartimos en la edición pasada del programa. Solamente las voy a mencionar. Dice, la primera, ¿Has profanado objetos religiosos o consagrados a Dios o cometido algún otro sacrilegio? Y la segunda pregunta que nos hace es ¿Han sido pequeñas irreverencias o cosas sagradas o en lugares sagrados? Por supuesto, está contextualizada con la primera pregunta de esta segunda. En la tercera, fíjense el detalle. Aquí vamos ahora sí con una nueva pregunta para que hoy reflexionemos. Dice el Padre Jorge Loring en torno al primer mandamiento que es amarás a Dios sobre todas las cosas nos pregunta ¿Te has confesado sin arrepentimiento o sin propósito de enmienda? Sí, vamos a repetirlo. ¿Te has confesado o nos hemos confesado? Sí, porque todos aquí estamos analizando nuestra vida. ¿Nos hemos confesado sin arrepentimiento o sin propósito de enmienda? Y él coloca aquí entre paréntesis lo siguiente Dice No está arrepentido ni tiene propósito de la enmienda quien al acercarse a confesar quiere volver a cometer el pecado pero sí lo tiene el que teme volver a caer aunque no quiera volver a pecar. Repito eso último pero sí tiene ese arrepentimiento el que teme volver a caer aunque no quiera volver a pecar. ¿Ok? Entonces bueno analizamos esto porque ciertamente nos puede pasar a ver ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquellas expresiones? Bueno, es que yo soy así ¿Y qué voy a hacer? No puedo cambiar pero igual quiero convulgar de pronto alguno puede agregar esa ¿No? expresión al final de todo esto y por tanto pues me voy a confesar pero evidentemente que al ir con esa actitud nosotros al sacramento de la confesión pues no tenemos un propósito de enmienda no tenemos un arrepentimiento y por tanto pues al confesar lo que estemos confesando ¿No? Lo que sea en general aquí aplica esto de hecho aplica para para todos los mandamientos ¿No? No es aquello de que bueno va solamente con que yo esté arrepentido conforme al primer mandamiento o también aplica para los otros mandamientos se supone que aplica para todos los restantes mandamientos el hecho de que yo esté o no arrepentido al momento de confesarme y por supuesto fíjense que el no hacerlo así sea incluso con el sexto mandamiento séptimo mandamiento qué sé yo octavo mandamiento etcétera si usted pues valore su vida en lo personal ¿No? y al no tener ese arrepentimiento pues también está pecando contra el primero así sea el el cuarto mandamiento y usted va y confiesa pero no está totalmente arrepentido bueno entonces confesó algo que era sobre el cuarto mandamiento pero a su vez ha cometido la falta la falta de que al no tener ese arrepentimiento pues falló también contra el primer mandamiento en el mismo momento de la confesión o sea imagínese ustedes lograba el asunto también a la hora de ir nosotros a confesarnos si no hacemos bien toda nuestra preparación podemos incluso cometer un error y obvio ahorita que ustedes ya lo saben pues tiene las implicaciones del caso bueno aunque igual no lo tengamos en cuenta no lo sabemos en la situación igual eso pues también es un pecado pero ahora que ya lo saben pues se supone que incurrimos en aquello de que sabemos que es causa grave el no tener ese arrepentimiento al momento de confesarlo bueno tengamos eso en cuenta yo les decía en el programa pasado por cierto que aquí con el favor de Dios que nos permita a todos seguir compartiendo en el programa pues que nos dé vida y salud a todos aquí nos vamos a tardar un buen tiempo nada más en el primer mandamiento porque calculen ustedes son 41 preguntas que el padre generó en torno al primer mandamiento del segundo mandamiento nos comparte 15 del tercer mandamiento 7 y así cada mandamiento unas tiene más unas menos por ejemplo el mandamiento referente al cuarto mandamiento tiene 28 preguntas en distintos enfoques uno en torno a los hijos otro en torno a los hermanos tiene 10 preguntas ahí en torno a los padres tiene 26 preguntas en torno a los esposos tiene 22 en torno a bueno él va haciendo una revisión general nada más en ese mandamiento y luego de que ha pasado a través de distintos enfoques ahí si va al quinto mandamiento y del quinto mandamiento nada más y nada menos hay 64 preguntas así que bueno esta sección de afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros tomando como norte como faro los mandamientos de papá dios pues nos va a llevar una cantidad de programas interesantes pero si usted no se quiere esperar tanto pues le invito a buscar el libro no lo estoy vendiendo por supuesto porque incluso como les mencionaba está totalmente gratis lo pueden descargar en su android desde la tienda de google y hoy mismo pueden leer todas las las preguntas para cada uno de los mandamientos pero evidente que si ya usted quiere buscarlo en físico porque el libro de hecho yo lo tengo aquí en físico para eso no este pues en alguna librería católica lo puede encontrar se llama para salvarte del padre Jorge Lorin bueno vamos con más música están escuchando un canto nuevo para el señor la voz de este cantor es el fervor del santo amor San Agustín 04126679976 están escuchando un canto nuevo para el señor y esta es la sección de música litúrgica estos dos últimos segmentos del programa y como siempre lo hemos hecho vamos a basarnos en el magisterio de la iglesia para compartir todo lo que aquí se va a decir porque aquí no hay que estar inventando nada todo está debidamente escrito el magisterio de la iglesia en materia de música es muy rico muy amplio y hay una cantidad de cosas que debemos conocer como músicos de papá Dios por supuesto también debo hacer una aclaratoria cuando hemos difundido todos estos mensajes estas reflexiones estas lecturas del magisterio de la iglesia siempre lo hacemos pensando que esto va dirigido a todo el pueblo de Dios lógicamente que ustedes al escuchar si no son músicos dirán bueno pero yo no soy músico eso va más de la mano para aquellos que cantan pero quizás usted también como fiel no le cae mal para nada saber cuando está cantando bien uno de estos cantos y cuando no lo está haciendo porque podría porque no por aquello de obras de misericordia acercarse a algunos de los hermanos músicos y decirle oye hermano sabe que yo revisando el magisterio de la iglesia me he topado con aquello de que uno no debe cambiar el texto del santo y yo escuché el santo de hoy el santo dice una letra distinta a la que está allí en el misal entonces de pronto usted no es músico pero le puede llevar el dato a algún hermano músico allí de la parroquia y esto también va para los hermanos seminaristas para los hermanos presbíteros diáconos religiosos religiosos en general o sea aquí va para todo siempre cuando hacemos el comentario pues sabemos que está incluido todo el pueblo de Dios lo digo porque quizás puede en algún momento entenderse como que bueno llegó la sección de música litúrgica bueno apaguemos el radio y vámonos porque yo no soy músico o yo soy sacerdote yo soy religiosa y aquí van a hablarle a los músicos no 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 usted es músico canta, toca, compone fabuloso la sección obviamente también le cae muy bien a usted pero usted ni canta ni toca ni nada pero está llamado a cantar porque igual nos llaman a todos a cantar nosotros tenemos que cantar el Gloria el Señor Tempidal Cordero el santo como pueblo de Dios lo cantamos todos es más el coro no está ahí para que cante solo el coro está ahí simplemente como una guía para que el pueblo de Dios para que cante para que podamos nosotros decir bueno miren hermanos vamos a cantar este santo o este Cordero de Dios y les damos nosotros el tono a ustedes empezamos cantando la melodía enseñamos la melodía pero todos cantamos por eso aquello de que no déjenme que yo canto solo pues no es lo idóneo porque se supone que tiene que haber una participación activa tal como lo dice el magisterio de la iglesia y esa participación activa en materia musical uno la logra a través del ensayo con el pueblo de Dios minutos antes de pronto de la eucaristía o citándolos directamente a un ensayo aparte para aquellos que también quieran participar bueno esto a modo de introducción nos permite compartir ahora este documento del 8 de diciembre del 2016 de la congregación para el clero el don de la vocación sacerdotal lo voy a leer y en el segundo segmento hablamos un poquito si lo a ver lo desmenuzamos dice el numeral 181 los seminaristas deben sensibilizarse respecto a la arte sacro considerando las circunstancias concretas del lugar donde se forman la cuidadosa atención a este campo dará a los futuros presbíteros instrumentos para la catequesis además de hacerlos más conscientes de la historia y de los tesoros que se deben preservar como patrimonio de las iglesias particulares conviene recordar que una correcta valoración del arte y de la belleza es en sí misma un bien que además tiene una notable incidencia pastoral el conocimiento de la música sacra contribuirá a la formación integral de los seminaristas y les ofrecerá instrumentos para la evangelización y la pastoral este documento es el 8 de diciembre del 2016 aquí es súper vigente porque esto fue publicado durante este papado donde papá Francisco pues está con nosotros aún bendito sea Dios bueno vamos con música y venimos para como les decía revisar reflexionar en torno a este texto están escuchando un canto nuevo para el señor a través de Radio Natividad nuestro instagram arroba fundamúsica están en sintonía de Radio Natividad y de su programa un canto nuevo para el señor el a ver la última sección del programa vamos entonces en función del texto que acabamos de compartir brevemente de la congregación para el clero el don de la vocación sacerdotal del 8 de diciembre del 2016 hacer algunas reflexiones cada quien también tendrá su propia reflexión este documento va enfocado en particular en los seminaristas por eso hacía la introducción hace rato quizás aquí si ya muchos van a decir ah pero yo no soy seminarista pero siempre en el programa pues bueno buscamos que haya cabida para todos solo que en este documento en particular pues bueno debemos destacarlo en función de a quien se les están diciendo y son a los seminaristas que le están escribiendo lo siguiente le dicen ustedes seminaristas es importante que se sensibilicen respecto al arte sacro y en este sentido hay que tener en consideración que el arte sacro no es solo la música allí involucra la pintura la escultura la arquitectura todas estas manifestaciones artísticas son importantes tenerlas presentes ahora le dice por qué no por qué se deben sensibilizar bueno se deben sensibilizar deben tener una cuidadosa atención a este campo porque esto va a dar a los futuros presbíteros o sea a ustedes y seminaristas instrumentos para la catequesis uno instrumentos para la catequesis lógicamente o sea nosotros podemos catequizar atrás de una pintura podemos catequizar atrás de una película podemos catequizar a través de una escultura de una canción ¿sí? pero ojo bueno una canción idónea por ejemplo porque no podemos catequizar con una canción que sea de otra denominación religiosa importante por ahí pasa el otro día hace tiempo sucedía que en una eucaristía estábamos por supuesto en una formación y alguien preguntaba ¿yo puedo cantar Aleluya? ¿sí? la de George Harrison esta canción del Beatles el guitarrista de los Beatles ya fallecido por cierto en paz descanse ¿la puedo cantar en la liturgia? no, no no la puedo cantar en la liturgia esa no va ¿por qué? porque al final de la canción si nos ponemos a escucharla y si usted está por allí a la mano en internet revise y va a ver que dice Hare Krishna y eso pertenece a otra denominación religiosa por más de que diga Aleluya o sea ahí hay una cuestión bien curiosa porque es una mezcla por un lado Hare Krishna y por otro lado Aleluya que ustedes saben ¿no? ya lo saben que Aleluya significa alabado sea Yahvé ¿sí? entonces es una mezcla ya va momentos o le están cantando a Dios a nuestro Dios le están cantando a Hare Krishna no a Krishna bueno entonces es importante catequizar musicalmente con las obras sacra adecuadas por eso tenemos ¿sí? como seminaristas bueno los seminaristas como siempre hablamos en plural ya me iba a meter yo yo no soy seminarista pero los seminaristas es importante que se sensibilicen con respecto al arte sacro para que no vayan a llegar a ser como se dice confiados en ese sentido dejar libertad para que otro escoja el repertorio y terminan catequizando con lo que no es adecuado por eso dice uno ¿por qué es importante que se formen? bueno porque es un buen instrumento para los presbíteros la sensibilización respecto al arte sacro uno para la catequesis dos para ser los más conscientes de la historia ojo yo estoy replicando lo que dice el documento ¿no? y haciendo reflexiones dos para ser los más conscientes de la historia y es importantísimo miren que bonito cuando reflexionamos en torno por ejemplo a la historia vamos a poner las historias salpiconcitos ¿no? históricos ¿cómo fue el proceso de conversión de San Agustín? a partir de la música importante este del punto de vista histórico ¿de dónde viene el gloria? el gloria que cantamos el gloria litúrgico o sea ¿cuál es la historia de esa gloria? ¿cuál es la historia por cierto del señor Tempiedad? entonces eso también nos permite vivir la historia de la liturgia ¿sí? interesante si lo vemos en ese enfoque ¿no? es algo así como también tener una especie de mnemotecnia musical si usted está estudiando en el seminario y tiene su materia de liturgia y oye hay unos temas que no logra como si se congeniar compaginar no asimilar bueno aproveche y le incluye música así como cuando yo lo he hecho ¿no? cuando uno enseña las tablas de multiplicar cantando lo digo así porque de repente alguno puede pensar bueno Johan estudiar con música el tema de liturgia si tiene muchas muchas pero muchas herramientas mnemotecnicas a partir de las mismas canciones que uno está cantando en cada una de las partes de la misa así como ya les digo yo además de uno le he enseñado las tablas de multiplicar cantando no tiene nada que ver la música con la matemática si tiene muchos puntos de conexión pero si aprovechamos como mnemotecnia la música para aprendernos las tablas pues mejor todavía sigue diciendo tres porque es importante sensibilizarnos en torno al arte sacro bueno porque también va a ser una herramienta para hacernos más conscientes de los tesoros que se deben preservar como patrimonio de las iglesias particulares un tesoro que se debe preservar el canto gregoriano un tesoro que se debe preservar el canto polifónico un tesoro que se debe preservar aquellos cantos hermosos de muchos muchos autores católicos que a veces pues se han cantado como por una temporada y luego se olvidan o por aquello de que no ya pasaron de moda porque son cantos de los años 40 o del año 50 no porque no que bonito ese canto oh maría madre mía oh consuelo es un canto hermoso no pero que ya es muy viejo bueno eso es un tesoro no lo llame viejo llámelo tesoro y que hace usted con el tesoro bueno usted le sabe dar el justo valor no estoy tampoco diciendo evidentemente que es que nos vamos a quedar solamente allá ¿no? en esos periodos de años y no vamos a mirar para acá para nuestro tiempo actualmente pues no 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 eso nos da fundamento también para poder saber escoger los cantos de hoy día bueno y sigo destacando por acá dice fíjense el documento dice que conviene recordar que una correcta valoración del arte y de la belleza es en sí misma un bien que además tiene una notable incidencia pastoral notable incidencia pastoral que bonito ya les decía fíjense esos vitrales de nuestras iglesias hay unos vitrales hermosos a mi en lo particular me gusta orar cuando estoy en la en la eucaristía con un vitral que justo tengo frente al órgano en mi parroquia en mi querida parroquia y me encanta cuando dicen levantemos el corazón lo tenemos levantado al señor yo miro mi vitral eso es una obra de arte eso tiene una incidencia pastoral si lo aprovechamos un día por ejemplo en las parroquias que tienen aquellos hermosos vitrales se puede hacer un día una catequesis invitarlos a una formación en torno a los vitrales de nuestra parroquia ¿qué tal? lógico si el seminarista ha tenido aquella formación en arte sacro pues va a saber sobre estilos y detalles artísticos que también nos van a permitir conectarnos con el pueblo de Dios no solamente el valor de lo que allí se expresa desde el punto de vista teológico bien sea que se yo porque los vitrales son en torno al viacrucis o en torno a la eucaristía o en torno a tantos temas que encontramos con los vitrales o sea hay una cosa increíble que podríamos aprovechar y a veces las estamos dando pasar por alto ojo con los vitrales que tenemos en las parroquias y miren que me fui de la música no para otro lugar finalmente dice algo acá interesantísimo dice contribuirá el conocimiento de la música sacra contribuirá la formación integral de los seminaristas y ofrecerá instrumentos para la evangelización y la pastoral formación integral nosotros cuando estamos para servirle a Dios queremos darle todo a papá Dios todo entonces es lógico que los seminaristas estén pensando yo quiero darle mi vida al Señor por completo no un pedacito no se la quiero dar integralmente y el magisterio de la iglesia les está diciendo hermanos fórmense fórmense así con esa visión integral que incluye el arte sacro porque eso les va a permitir a ustedes hacer ese ese trabajo para papá Dios esa obra para papá Dios acudir a ese llamado que papá Dios les ha hecho a ustedes para que sean sacerdotes del Dios altísimo les va a permitir llevar adelante esa obra de evangelización y esa pastoral con muchas más herramientas en su mano porque porque se formaron con esta visión integral incluyendo la música sagrada así que bueno ahí dejamos la invitación que evidentemente la hemos tomado de este documento lo repito 8 de diciembre de 2016 de la congregación para el clero el don de la vocación sacerdotal bueno hermanos nos despedimos un gran saludo para todos esperamos que nos acompañen en una próxima edición saludos también en nombre de todo el equipo de Radio Natividad y en mi nombre Johan Parilli nos quedamos en las manos de papá Dios y la Virgencita y que se haga la santa y divina voluntad de Dios hasta pronto llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa un canto nuevo para el Señor que Dios todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día hasta una próxima oportunidad